Primera mano, almuerzo de negocios. Bueno, 11.34 minutos de la mañana de este viernes, inicio del mes de noviembre. Ay, el mes de noviembre, que ya se siente la brisita, el fresquito por la mañana, el fresquito en las tardes. Está saliendo el sol un poquito más tarde. Ya se siente, ya sí se siente el ambiente festivo y navideño. Y mira, Rafael, este programa lo vamos a arrancar hoy de una manera diferente. Así que lo raptamos y le decimos que se quede con nosotros. ¿Cómo? Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores en el segmento de Marketing Deportivo. Nuestro compañero Claudio Irujo no está por acá porque está, ¿sabes? La buena vida jugando golf en el torneo Mitre. Ey, de los mejores torneos de República Dominicana. Para que lo sepa. Pero vamos a agradecer a Lubricantes Amaly, formulados para ser el mejor, a Laboratorios Clínicos Patria Arribas, tu mejor resultado. Altiz y Pizza Hut, que es el patrocinador oficial del béisbol en casa. Mira, Ravelo, súper feliz por Pizza Hut porque ya está totalmente listo, abierto desde hace unos días. Pizzahut Caunabo, conjuntamente con Wendy's. Ahí está Pizza Hut Caunabo abierto ya para nuestro público. Vamos allá. El tío me confirmó. ¿Eh? Sí, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Especial con una alita. Sí, sí, sí. Las alitas de Pizza Hut que son mortales. Mortales. Para el que no lo sabe. Sí. Para el que no lo sabe. Al que le gustan las alitas picantes, tiene que ir a Wendy a comerse una alita picante. Ah, perdón, a Pizza Hut a comerse una alita picante. Pizza Hut, las mejores alitas que uno se puede comer por todos estos pedazos. Ya lo sabe. Y mira, súper contentos de recibir a un gran amigo nuestro, Damaso García Benoit, que viene a... Cuando la gente te ve, Damaso, piensa en dos cosas. O en fútbol, o en videojuegos, o en consolas de videojuegos y esports. ¿Cómo estás, Damaso? Gracias. Una vez más por daros la oportunidad de estar por esta maravillosa cabina. Gracias a toda la audiencia y al equipo técnico, ¿verdad? Claro. Que hace posible este almuerzo, que es un programa, que es un toque de queda. Gracias, gracias. Me recordó los primeros pasos que tuve en las radios. Sí. En el otro edificio, cuando ya eran los sábados de la mañana que ustedes tenían el espacio. Guau. Pero contentos una vez más de estar con ustedes y poder hablar sobre el evento que tenemos. Blink Respond. El Blink Respond, que por cuarta vez vamos a tener... Guau, ya cuatro años. Cuatro años. Sí. Es el tercer consecutivo, que ya estamos por aquí en almuerzo de negocio. Sí. Después de la pandemia, comenzamos en el 2019 con ese evento. Se paró durante un par de años, pero gracias a Dios hemos podido sacar adelante ese proyecto. Y es uno que ha trascendido a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, donde nos hemos sorprendido la cantidad de apoyo que hemos recibido tanto de Centroamérica como del cono sur. Como ellos ven este evento que hacemos acá en el Caribe como un modelo a seguir para cosas que les gustaría hacer ellos en un futuro. En esos países donde quizás tienen apoyo de marcas endémicas, que acá todavía, vamos a decir que una que otra, entiende de qué va esto de los deportes electrónicos y que nos llevan la milla en ese sentido, pero a nivel de producción, como evento, como experiencia, tanto para el espectador como para los competidores, es algo que está cada vez llamando más la atención. Qué bien, qué bien. Para quizás la gente que no está tan familiarizada con el evento y que tampoco, quizás, gente de unas edades un poquito más altas, ¿qué es Blink Respawn rápidamente? Respawn es un evento de competencias de videojuegos. Lo que buscábamos originalmente era que fuera el lugar, la parada anual en la República Dominicana, donde los competidores que aspiraban a hacerlo de manera semiprofesional o profesional tuvieran ese chance, ese roce de poder mostrarse, darse a conocer, enfrentar a oposición de otros países que se pueden dar cita para medir su nivel y quizás que sirviera de catapulta, ¿verdad? Para lanzarse a otros lugares, quizás comenzar a competir en otras latitudes. Lamentablemente en la República Dominicana no todos tienen la oportunidad de viajar para conseguir un visado, para ir a los países donde se celebran los majors de este tipo de eventos. Y el concepto era, vamos a traer un major a la República Dominicana. Y eso precisamente es lo que hemos ido coincidiendo los últimos años con el apoyo de diferentes desarrolladores, como la gente de Warner Play, quienes nos acompañaron el año pasado, que también lo hacen este año con el juego MK1, que es el Mortal Kombat, y también el Multiversus. Y también el anhelado apoyo que soñábamos del desarrollador Capcom, quienes son los que hacen la famosa saga de Street Fighter, y que por primera vez en Respawn vamos a tener una parada mundial de dicho evento. Quiere decir que en esta edición de Blink Respawn en 2024, el jugador que gane el torneo de Street Fighter 6 va a viajar a Japón el próximo mes de marzo para competir en las finales del Capcom Pro Tour 11 y tener el chance de competir por un millón de dólares. ¿Cómo está el talento dominicano con relación a estos juegos? Que anteriormente esto era un pasatiempo y se convirtió en algo bastante serio, donde tenemos importantes competidores. Pero ¿cómo ha ido evolucionando el talento dominicano ya pensando hacia afuera? La realidad es que antes se nos veía solamente como tiene un potencial en los juegos de pelea. Por el tema de Saúl, el caso de que es un juez campeón del mundo, de que recientemente se logró una transferencia histórica de él a un equipo árabe, de que firmó con la marca de bebida energética, que es la que más apoya. La puede decir toda. Es Red Bull. Claro. O sea, él es atleta Red Bull. Sí. Un contrato multianual que eso te habla del crecimiento que ha tenido la figura de él a nivel internacional. Y asimismo, tú tienes otros muchachos que no te voy a decir que están al mismo nivel de Saúl, pero con ese rosa internacional, con el hecho de que comienzan a viajar, comienzan a competir, donde quiera, despiertan interés. Claro, y además es un tema también como otros deportes. Entonces, irse desarrollando y quizás todavía no tienen el talento en su tope, es decir, en su techo. Estamos hablando que este muchacho todavía no ha cumplido 25 años. Míralo ahí, Javier. Y así hay otros. Tú tienes el caso de jóvenes que están estudiando en Estados Unidos con becas universitarias para jugar Smash, para jugar Valorant, para jugar League of Legends. Hay otros que a nivel mundial topean en los leaderboards de Clash Royale, que es un juego móvil, por ejemplo. Cuidado, yo soy muy duro, yo soy un duro ahí. Bueno, la Liga Senior, la Liga Senior. Vamos a tener un espacio allá. Vamos a tener las finales de Taqueritos, una final regional. Sí, la final va hacia aquí. Va a ser acá, tal cual como se hizo en el 2023. Pero también vamos a tener un turno casual. O sea, The Walking, tú llegaste, te registraste, y ahí vas a poder entonces competir contra otros usuarios de ese juego que es tan popular. Yo no tenía ni idea de lo popular que era el Tash Royale. El Tash Royale es muy, pero muy popular. Yo, a mí me envenenó mi hijo, que hoy tiene 12 años. Él tenía, me imagino que debía tener algunos 5 o 6 años en ese momento. Lo instaló en una tableta y yo me quedé jugándolo. Es como mi válvula de depresión, de escape. Mi válvula de escape es depresión. Cuando estoy muy atorado con cosas, digo, déjame, dame 3 minutos. A tirar cargas. Y me voy al juego. Y óyeme, y tenemos ahí un clan, un grupo de amigos, que eso es un escándalo. Para ese torneo se registraron más de 700 jugadores. ¡Wow! Y se realizó durante el fin de semana pasado. Y de ahí salieron dos ganadores, que son los que van entonces a un dominicano. Bueno, y todavía tengo que confirmarte quién será el rival de él. Porque hubo temas de pasaportes y demás. Pero la final se va a jugar acá, en el ring responde, en ese torneo de Clash Royale. Es un ejemplo de cómo las marcas se van abriendo a este tipo. Taquerito está desde hace tiempo metida de cabeza en ese mundo. Tienen alrededor de 3 años. Sí. Pero dos donde se ha sentido la presencia, por lo menos en 6 países. Damazo, háblame, por favor, de quizás uno de los componentes más importantes de todo este evento, que es el montaje. Ustedes realizan un montaje impresionante. Siempre, cada año, como que le agregan algo más. Como que cada año no se repite 100% lo que fue el año pasado. ¿Qué tenemos este año a nivel de montaje? Para este año es quizás el más ambicioso de todos. ¿Cómo? Porque vamos a hacerlo en dos salones. Vamos a utilizar el salón K66, que me imagino ustedes lo conocen, en San Bill. ¿Cuál es el señor? Del piso Kennedy. Donde hacen conferencias. Sí. Más próximo a la San Martín. Pero mira, yo lo conozco. ¿Dónde hicieron la exhibición de los cuerpos humanos? Ah, claro. Ya, 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 sí, sí, sí. Vamos a utilizar el K66 para los días viernes y sábado. Sí. Y luego entonces ya, un tema más serio, las finales de los tres títulos más importantes. Nos vamos al salón de eventos y ahí entonces montaremos esa arena, similar a la que vieron el año pasado, con el cubo de pantallas, con las graderías, los asientos, vamos a decir, ringside, alrededor de la duela, ¿verdad? Donde van a estar compitiendo los jugadores. Y esa es la experiencia que queremos darle al fanático en esta edición. Fue algo que incluso llamó muchísimo la atención porque fueron al salón el año pasado y dijeron, como lo montaron viernes y sábado, fue completamente diferente a cuando llegaron el domingo. Se encontraron que era algo distinto para esta edición. Por un tema de espacios, tuvimos que buscar otro salón. Yo creo que esta ciudad sigue ya, es un tema que hemos tratado. ¿El centro de convenciones? Que es necesario un centro de convenciones en esta ciudad. Ahí, claro, yo lo voy a ir. Sí, porque la gente a veces cree que uno habla de que el centro de convenciones es solamente como para eventos tipo expos. Y fíjense como todos estos eventos al final necesitan esos espacios modulares, esos espacios donde haya suficiente estacionamiento, donde haya la facilidad de mover cosas, de entrar cosas, de sacar cosas. Y lamentablemente, aquí tenemos muy pocos lugares. Gracias a Dios, San Bill tiene un centro de convenciones que ha venido a resolver muchos de estos problemas. Sí. Pero todavía hay momentos en donde se queda corto. Es la realidad. Sí, sí, sí. Cuando ve los eventos que hacen, por ejemplo, en otras latitudes, van a centro de convenciones. Claro. Y tú dices, óyeme, la libertad que tienen para un montaje es mucho más que la que podemos tener nosotros. Totalmente. Prácticamente tenemos que ingeniárnosla para brindar esa experiencia, porque tratamos de que en ocasiones hasta sea inmersiva. Sí. En un momento, porque tratamos de simular la ciudad, el famoso Response City, que fue el Lord, que iniciamos el año pasado. Sí. Para que la gente se vaya familiarizando. La idea es que sea un Santo Domingo, ya como más tirándose a cyberpunk. Sí. Un Santo Domingo en un futuro es la idea que hemos hecho con este Response. Y la gente lo ha aceptado. Cada vez que sacamos algún artículo, que si una gorra, que si una camiseta, para recordar la edición del evento, que es el famoso hoodie, que para esta fecha se ponen de moda. La gente ha acogido todo lo que estamos haciendo con Blink. Pero la verdad es que es un compromiso mayúsculo el que tenemos con la comunidad, no solamente nacional, a nivel internacional, porque son más de 12 torneos que vamos a estar realizando. Se va a exhibir el título que fue diseñado, programado por dos artistas 3D. Seguro lo vieron, que es Knock Off. Es un juego que hace tres días salió el demo. Lo pueden descargar. Entran a la página Knock Off The Game y pueden descargar un juego de pelea que está diseñado por talento dominicano. Wow. Allá vamos a tener entonces un torneo de streamers, de jugadores profesionales de otros títulos, de personalidades para seguir dándolo a conocer. Un juego que todavía está en fase de desarrollo. Wow. Que todavía le falta un mundo a nivel de detalles, de si la animación, de si la musicalización, si las voces y demás. Pero es un juego que ha calado y que ha llamado muchísimo la atención. En el mercado estadounidense, la idea de que son figuras de acción de los años 80 o 90, como nosotros decíamos, Carabelita. Sí. Muchas veces tú decías, yo quiero a He-Man, pero no llegaba a He-Man. No. Esa Navidad no te llegaba a He-Man, te llegaba a Cronin. Sí. Podía ser, que era lo más parecido a He-Man. Sí. Y tú tenías que imaginarte que ese era tu He-Man. Exactamente. Y tú jugabas con tus juguetes. Entonces ese es el concepto detrás del título. A mí me pareció genial. Ojalá que puedan pasar la próxima semana, ustedes y la audiencia de su espacio. Vamos para allá. Aprobar ese título que va a estar casual, para que la gente lo pueda aprobar durante los tres días y que también puedan ver competencia en ese título donde ya hay gente que está sacando con muy finito. Y aclararle al público, Damaso, y recordárselo, porque lo hemos dicho aquí en el programa, que el desarrollo de uno de estos juegos puede ser tres o cuatro años, que tarde ya en salir. Y cuidado, que en salir ya a la calle. Tres o cuatro años para salir con la primera versión, pero eso se va actualizando. Por ejemplo, yo que juego Clash Royale, Clash Royale tiene una actualización mensual. Míralo ahí. Mensual. Mensual. Todos los meses tiene una actualización. Tienen un juego interesante, balanceando las cartas. Claro. Han ido haciendo cambios bastante grandes con las evoluciones, con cartas nuevas, con universos nuevos, con... Ahora se me olvida el nombre. ¿Cómo que se llama? Como las... Los lugares donde se pelea. Los niveles. Exacto. Y han ido evolucionando y han ido cambiando mucho. La verdad que lo que era el juego hace dos o tres años a lo que es hoy es un cambio rotundo. Y es impresionante cómo la escena competitiva se ha ido desarrollando. Un ejemplo es lo que se va a escenificar este fin de semana, que son las finales mundiales de League of Legends. Me imagino que ustedes que están muy arriba del marketing deportivo. Saben que ese viene siendo anualmente el Super Bowl de los videojuegos. Es el título más popular. Cuando tú ves que marcas como Mercedes Benz, como Louis Vuitton, como Mastercard... Están de cabeza. Patrocinan ese evento y dentro de donde ellos compiten, de esa dola digital, hay patrocinio. Wow. Imagínate que tú tienes, en esa famosa grieta del invocador, tú tienes esos campeones que se están enfrentando. Pero detrás, en esa selva o en esa torre, tú ves una publicidad de Mercedes Benz. O tú estás viendo que el trofeo es de Louis Vuitton. Es de Louis Vuitton. O que Mastercard te está patrocinando la apertura. Porque quizás en Estados Unidos hacen el mediotiempo. En League of Legends es más el show de apertura. Lo que todo el mundo sintoniza es el momento más alto para ver con qué innovación van a venir entonces los productores de ese tipo de eventos. Se está realizando en... Este fin de semana es en Londres, la final. Sí. Pero ya anunciaron que el año que viene regresan a China. Wow. Entonces, es una maquinaria que sencillamente no se detiene. Amazon, ¿en qué consiste entonces la parte de los premios de los ganadores? ¿Qué van a estar ganando? ¿Qué van a estar recibiendo? Se va a repartir un total de más de 22 mil dólares entre los diferentes títulos. Está alta la bolsa. Pero si tú sumas por ahí, que si tú ganas Street Fighter, tienes el chance de competir por un millón de dólares. Pero ven acá. ¿Es para Japón que vamos? Para Japón. Una semana entera para Japón. ¿Qué te parece? No, es que eso te cambia la vida totalmente. Por eso estamos esperando. La gran comunidad dominicana está apoyando el evento. Pero ya hay jugadores registrados de Chile, de Argentina, de México, de Puerto Rico. Vienen jugadores de Japón. Incluso este fin de semana hay un evento en Japón que quienes no clasifiquen probablemente van a viajar a la República Dominicana. Van a hacer el viaje desde Japón a la República Dominicana para poder buscar ese cupo. Ese cupo. Yéndonos a la parte del evento y de la dinámica del día completo. ¿Tú esperas un show? Porque esto es un show totalmente. Acuérdate que son tres días. Sí, son tres días. Pero ¿tú esperas un espectáculo familiar que vaya a la familia? ¿O eso es para los fiebruses nada más? No, eso ha caracterizado también a Blink-Rispon a través de los años. Es el apoyo de la familia. De la familia. No solamente va el muchacho que es jugador en serio del título, sino que tú tienes la familia que también va a los padres. Hay un muchacho que comenzó hace tres años con nosotros y acaba de firmar por un equipo y conseguir una beca universitaria. Y el muchacho lo que jugaba era Super Smash Brothers. Super Smash Brothers. Como le dicen aquí, Mario Piña. Mario Piña. Y el joven. Sí, así le dicen Mario Piña. Tú tienes otro muchacho que también jugaba Smash, que está entre los mejores 10 del mundo. Sí. Y él pasa más tiempo en Estados Unidos que acá. República Dominicana consiguió también una beca universitaria. Él estudia. Se mantiene jugando. Y es impresionante cómo esta industria sigue brindando oportunidades. No solamente a los jugadores, sino también a controladores de pantalla, a sonidistas. Tú tienes los comentaristas. Tú tienes quienes manejan las luces. Como tú dices, es un show completo. Un show completo. Lo que se ofrece. Entonces, sí, es ambicioso porque vamos a tener más de cinco escenarios. Claro. Claro. Todos simultáneos operando en un juego distinto. Por primera vez, vamos a tener un pabellón de juegos móviles. Sí. Era algo que en el pasado la gente lo pedía. Muy bien. Quizás le daba mucha importancia más al hardcore gamer, al que jugaba en PC, al que jugaba en la consola. Pero nosotros somos un país de dispositivos móviles. Sí. Y casi todo el mundo tiene un dispositivo móvil. Mira como decía Ravelo, que él juega el Clash Royale. Ya lo sabe. Y por eso vamos a tener esas finales de Free Fire, que es un juego popular en el país. Vamos a tener las finales de Clash Royale, como señalamos. Y un título que a mí me ha sorprendido muchísimo, que es el Mobile Legends Bang Bang. Es un League of Legends, versión celulares. No tiene nada que ver con el juego de Riot. Sin embargo, acá en nuestro país es súper popular. Eso es calle. Y se juega 5 contra 5. ¿5 contra 5? Entonces es una chulería, porque van a ser las finales nacionales de ese juego ya. Sí. Y tú tienes los dos grupos, se sientan y comienza entonces el pick and band. Yo selecciono un campeón, pero yo te bloqueo uno que tú no puedes utilizar, porque yo sé tu fortaleza. Entonces tú constantemente estás obligado a tener un roster manejando diferentes campeones para poder entonces competir. Y óyeme, es una sensación. Lo sueltan ahí y la interacción es impresionante con el público. Te digo, yo espero solamente ese juego. Más de 300 personas que van a ir a apoyar a esos muchachos jugando ese título. Solamente. En ese espacio del salón donde vamos a estar realizándolo. Damaso, hay deportes emergentes que se han ido integrando. Porque yo he visto mucha fiebre también con el tema de Fórmula 1 y toda esta parte. Lo simulado. Sí, la Fórmula 1 era lógico que eventualmente se desarrollara. Por la parte de que los grandes pilotos, todos, en algún momento, cuando no están en la pista, están metidos en el simulador. Cuando esos tipos llegan a las pistas, se las saben de memoria, porque en el simulador cientos de miles de vueltas ya le han dado. Ustedes vieron la película de Gran Turismo que está basada en una historia de la vida real. Claro. Asimismo, no todos obviamente llegan, hacen la transición de la virtualidad al hacerlo al máximo, controlar esos bólidos. Sí. Pero no necesitan ni siquiera hacer la transición. Tú tienes la F1, invirtió en café, que solamente tienen simuladores. Tienen su liga. La NASCAR lo tiene. Indy también lo tiene. Y yo creo que, aunque es un poquito más costoso, o sea, la barrera de entrada para los simuladores es mucho más alta que un eSport que sea con una computadora o que sea con un celular o una consola. Pero para los entusiastas de la moto velocidad. Oye, hay unos tipos que son tan verdugos en esos simuladores que los mismos corredores de Fórmula 1 se les sientan al labio y les ganan. En los simuladores estos tipos son más duros que los mismos corredores. Míralo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí está. Fechas, fechas. Fin de semana completo. 8, 9 y 10 de noviembre. Vamos a estar entonces viernes y sábado en el Salón K66 y el domingo nos vamos entonces al Salón de Eventos San Bill, que es el que está allá justo al lado del área remodelada. De hecho, el Santo Mercado. Claro, eso es Santo Mercado. Santo Mercado. Que ha sido una revolución para esa plaza. Para mí, o sea, y para el que vaya a asistir al evento va a ser una chulería. Porque tú tienes la bolera, el Santo Mercado y al lado del Salón de Eventos donde vamos a tener ese espectáculo que va a correr desde el viernes a las 12 del mediodía, desde el sábado a partir de las 10 de la mañana, igual entonces el domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Así es. Día completo, Rafael. Día completo. Fin de semana para los amantes de los videojuegos, ya sea que usted sea tan competitivo como que vaya a participar o que no sea tan competitivo y que vaya a ver lo que está ocurriendo allí. Es una chulería porque lo puedes ver desde casa, a través del streaming, del YouTube y de Twitch, de Blink Esports o también a través de Capcom Fighters porque va a estar la parada mundial, como dijimos, del Capcom Pro Tour. Y eso es una logística impresionante, Rafael, porque viene el equipo de producción de Capcom, vienen de California. California, ellos vienen a correr su stream, vienen comentaristas de Estados Unidos a ponerle las voces y darle vida a lo que sucede en pantalla. Entonces eso como que tú vas al play y tú tienes a Franklin Mirabal. Exacto. Tú imaginas que tú tengas el play y tú tienes a Franklin Mirabal que te está narrando el juego y tú lo puedes escuchar. Ahí arriba. Ese tipo de cosas se dan y hacen únicos los eventos de deporte electrónico. Y se paran también como Franklin, se paran el séptimo y... No, se paran el séptimo y él narra el juego entero parado. Él narra el juego entero parado ya. Él tiene un penetal adentro de la cabina. Mira, Damaso, un saludo para Franklin. Damaso, yo no puedo dejarte ir. Pues Ravello y yo no sabemos de eso. Pero no podemos dejarte ir sin decirnos tu realidad como analista de este tema del soccer. Nosotros entonces, el club de Barcelona, no tenemos esperanza de nada. ¿El Barça? El Barça. Cuéntame del Barça. ¿Puede llevarse todo? Puede llevarse todo este año. Pero el Barça está en primer lugar. A seis puntos del Real Madrid, que está en segundo. ¿Qué pasó, Mario? Pero fíjate cómo... Sí, pero como que se están raneando en la final. No, no, no. Pero que es un grupo nuevo. Vamos con todo. Hansi Flick dio con la tecla. Físicamente el equipo está mucho más trabajado. Sí, son más jóvenes. Tiene el discurso correcto para que esos jugadores jóvenes luchen, tengan hambre de gloria. Y fíjate, con jugadores veteranos, como el caso de Robert Lewandowski, parece un muchachito. Parece como cuando... Lewandowski ha metido 13 goles en esta temporada. Pero fíjate que él, el rendimiento que le sacó ese mismo técnico Lewandowski, cuando lo entrenó en el Bayern. Aquella temporada de la pandemia, cuando el Bayern humilló al Barcelona, 8 a 2. Pero ahora el Bayern anda por Europa, dando cátedra, anda por España... El Barça, perdón. Dando cátedra en Europa, porque lo hicieron contra el Bayern la semana pasada. Golearon al Real Madrid. Golearon al Real Madrid. Y este fin de semana, con el lamentable hecho de Valencia, Madrid no va a jugar. No. Pueden sacarle hasta 9 puntos, ganando el Barcelona en su partido. Entonces poniéndole todavía más presión al equipo merengue. Y es un renacer para ese club, a ver si finalmente pueden manejar correctamente su finanza. Aprovechar la imagen de la Minyamal, proyectar a los Pedri, a los Gabi, a todos los jugadores jóvenes que tienen. A Rafinha lo pueden vender el año que viene y lo van a sacar una millonada. ¡Ay, rabelo! Sí, si tienen que vender jugadores, perfectamente lo pueden hacer. Porque hay jugadores jóvenes que perfectamente pueden suplirlo. Sí. Eso es mérito. Y desde el punto de vista comercial están muy bien ellos. Oh, pero bueno. Muy bien. Con ese contrato de Spotify. Exactamente. Tienen que aprovecharlo. ¿Y el año que viene ya viene el estadio nuevo? Decían que era para este año, pero parece que están muy retrasados los trabajos. Sí. Entonces, el estadio es importantísimo. Porque no es lo mismo ir a Montjuic. No. Que estar donde se encuentre el Camp Nou, los turistas, la cantidad de turistas que van al estadio. Eso mormó un poco. Pero el hecho de que si están ganando, es un equipo que tiene una fanaticada que hace rato, que tiene hambre de éxito. ¿Tenemos? ¿Tú sabes cuánto cuesta? Tienen al jugador joven del momento, que es la Minyamal. Sí. Si saben mover las teclas correctamente. ¿Tú sabes cuánto cuesta la camiseta de Coldplay? Edición limitada, ¿verdad? La edición limitada. Edición limitada. Que ellos hicieron una cantidad específica para eso. 200 euros. ¿200 euros? Eso es lo que cuesta la camiseta de Coldplay. Yo quería una. Lo que pasa es que ahora ellos son muy inteligentes. Te venden la versión réplica, que es una versión casual, más ancha, pero también te venden la versión auténtica. Ella lleva los mismos materiales de las que ellos utilizan en el terreno de juego. El corte es para la gente más fit. Más fit. Claro, para sí mismo te cobran. Esa 200 canoja con una. Y si le ponen los parches de la Champions, si le ponen los números, se disparan 30 euros más. Óyeme, el Barcelona está para grandes cosas. No podía dejar de preguntarle a Damas o Rabelo por nuestro equipo del Barcelona y va muy bien. El Barcelona tiene la mezcla perfecta en este momento, porque tiene un excelente entrenador que ha venido a traer una mentalidad completamente diferente y están implementando unas estrategias que no se ha visto en ningún equipo en Europa. Bueno, hacía rato que no se vio un equipo que tirara el fuera de juego, que jugara el fuera de juego como ellos lo hacen. Esa línea defensiva están todos en sintonía. Físicamente el equipo va muy bien. Esas técnicas de recuperación criogénica que están haciendo son pocos equipos que se han atrevido a eso en el fútbol para recuperarse después de los entrenamientos. Pero vamos a ver si son capaces de mantenerse saludables, que es el gran reto en el fútbol de hoy en día. Donde, por ejemplo, ellos juegan este fin de semana, tienen la Champions, juegan partidos de liga y ya tú tienes que soltar a jugadores sábado y domingo de la próxima semana, porque se van con las selecciones otra vez a compromisos internacionales. Entonces el calendario acumula muchos partidos, muchos minutos. Y hay veces que el que llega con más soldados en forma es el que se termina llevando los grandes títulos. Y en un gran momento el fútbol en la República Dominicana, definitivamente. Veo los restaurantes llenos de personas, de jovencitos con sus camisetas y mucho furor con relación a la liga. No tan solo el fútbol internacional, yo creo que a nivel local, tienen que aprovechar eso. La liga tiene que aprovechar ese momento que hay, porque ahora con todo esto del Mundial Sub-17, fíjense cómo las personas han estado asistiendo religiosamente a los estadios, viendo fútbol de primerísimo nivel. Yo creo que el dominicano no quería perderse la oportunidad de decir, yo fui un Mundial. Aunque fuera un Mundial Sub-17, que fuera femenino, le ven el valor, comienzan a ver el valor a este tipo de eventos, de acontecimientos, y que sobre todo que la FIFA haya puesto un ojo en nuestro país. No, aquí se dio un ejercicio, por ejemplo, precisamente en el Cibao, en Santiago, con más de 13.000 fanáticos que fueron... Fue acá, al Feliz Sánchez. Más de 13.000 fanáticos, pero al mismo tiempo se estaban efectuando partidos simultáneos de béisbol y todo estaba a casa llena y todo fluyó de lo más bien. En una noche lluviosa. En una noche lluviosa. Me gustó ese ejercicio, Ravio. Muy bien, muy bien, de verdad que sí. Yo hubiera preferido un poquito más de promoción, un poquito más de publicidad. Yo creo que no lo hubiera venido mal. Sí, es verdad. Sobre todo para que eso se extendiera a los demás partidos. Sí. Pero bueno, a veces no a cómo se puede, no a cómo se quiere, sino a cómo se puede. Sí, el tema retador es la doble jornada. Partidos a las 4 de la tarde, horario laboral. Todavía no está esa cultura. Yo voy a coger vacaciones para ir a ver el Mundial Femenino. Sí. Pero ayer hubo una gran asistencia para el partido de España en Inglaterra, el que fue acá. Estados Unidos terminó perdiendo 1-0 entre Corea y el Norte. Y se le va a dar la final. Las dos más ganadoras de la categoría se van a medir acá. El próximo domingo. O sea que vamos a ver si la comunidad del fútbol vuelve a apoyar y cierra por todo lo alto. Porque creo que es el primero de muchos eventos que van a llegar a nuestro país. Por ahí vienen los centroamericanos. Sí. Tenemos dos estadios que ya pueden albergar ese tipo de eventos. Puede funcionar. Se sigue trabajando en el proyecto, el antiguo proyecto Gol en San Cristóbal. Que ese va a servir de muchas cosas positivas para el proyecto de fútbol tanto masculino, femenino como el de fútbol sala. Y está lo que se está desarrollando en Capcana. En Capcana. Eso te iba a mencionar. Con CACAF. Eso es sello FIFA. Es eso. Ahí podrán venir equipos a hacer pretemporadas. Se podrán hacer torneos. Sí. Selecciones inferiores, la torneos sub-15, sub-17, se van a poder realizar allá. Imagínense el impacto que va a tener sobre esa zona, los hoteles y demás. Guau. Y el traslado de público que quiera ir a ver esos hoteles. Y que va a ir a eso. Claro que sí. Lo siguiente es la selección. Ya. Cómo sacarle provecho a la selección nacional. Y no va mal, ¿eh? Esta ley de un partido, un resultado, de clasificar a la Copa Oro, viajar a Estados Unidos en el 2025, que sería el punto más alto en la historia del fútbol a nivel de selecciones nacionales masculinas. Y hay que ponerse las pilas. Yo creo que ustedes, gurús del marketing, si se llevan de ustedes, quizás se puede hacer algo con eso. La camiseta, que la gente preguntando siempre por la camiseta, dónde se consiguen. Tú me entiendes. Sigue siendo un reto en 2024 eso. Sí, sí, sí. Yo creo que pasa muchas cosas buenas. Y preguntaba yo al castigo quiénes van para las finales del Mundial Femenino. ¿Va a España? Y Corea del Norte. Y Corea del Norte. Wow. Dejaron a Estados Unidos en el camino. Se quedaron ayer. Bueno, yo me imagino que nos deben estar muy contentos por ahí. Pero bueno, señores, ya lo saben. Este evento Respawn 2024, 8, 9 y 10. Usted lo oye, Dic, es lejísimo. Pero eso es, no este fin de semana, sino el siguiente, ahí en San Bill. Y nada, a pasarla muy bien. Por allá vamos a estar disfrutando de todo eso. Y llevando a los más pequeños que les encantan todas estas cosas. Los esperamos para que puedan jugar, para que puedan conocer las figuras que vienen. Claro. Esa es la chulería, porque tú vas a jugar con la Gran de Liga. Tú no puedes tomarte una foto con Otani. No. Pero Mena se iba a estar pasillando por ahí. Sí. Tú puedes retratarte, puedes hablar con él. Exactamente. Entonces, esa es la chulería que tienen los eventos de deporte electrónico. También vamos a tener un concurso de cosplay. Ah, buenísimo. El sábado en la tarde. Importante. Si a usted le gusta eso. Wow, eso está disparado aquí, el cosplay. Ojo, cosplay. No es que van a un concurso de coreografía de K-pop, ni mucho menos. No, no, no. Cosplay. Cosplay. Pero óyeme, que yo vi mucho cosplay, yo estuve en Comic-Con. Eso está disparado. Precisamente ellos van a estar montando el concurso, van a ser los jueces del mismo. Qué bien. Pueden esperar un alto nivel de calidad en ese sentido. Buenísimo. Bueno, gracias Damaso, Damaso García Benoit, que bueno tenerte por acá. Vamos a comprometer a Damaso, eh. Próximo fin de semana, por ahí vamos a estar. ¿Qué pasó? No, que vamos a comprometerlo a tenerlo más veces en el programa, hablando un poquito de todo esto, luego de que pasen todos estos libros y todos estos montajes de evento. Solamente tienen que hablar con mi agente. Exacto. El Greña. El Greña. Charlie Almanzar. Ay, Carlos Almanzar. A veces es fácil conseguirlo, a veces es difícil, porque depende cómo estén los astros. Nos llama a la casa. Claro. Este número en la casa, yo te lo paso. Sí, sí, sí. No, yo lo tengo, yo lo tengo. Lo coge su hermano siempre, la llamamos. Así que un abrazo para Carlitos. Bueno, vamos a agradecer a Amelie, a Laboratorios Patriarribas, también a Altiz y a Pizza Hut, que hacen posible que tengamos este segmento de marketing deportivo, enviándole saludos a Claudio Hidrujo, que debe estar como en el hoyo, déjame, como en el hoyo 10 debe estar a esta hora. Así que vamos a un break comercial y venimos de inmediato. Luego de los comerciales, seguimos con más almuerzo.